La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? ¿No puedo reírme? Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es mi niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca No quisiera nunca Verte triste niña Amor de mi vida Amor de mi vida Te pido que la ayudes Es mi niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y he muerto Y he muerto mi vida No puedo reírme Te pido que la niña No puedo reírme Me dijo la niña No puedo reírme Te pido que la niña